Siempre hemos dicho que respetamos la independencia de poderes, pero también como ciudadanos tenemos el derecho de dar nuestra opinión, si no estamos de acuerdo. Así, el presidente Martín Vizcarra mostró su desacuerdo con el pedido del fiscal José Domingo Pérez para variar el estatus de Pedro Pablo Kuczynski de arresto domiciliario a prisión preventiva. Según el fiscal del equipo especial Lava Jato, el expresidente habría desobedecido la prohibición de realizar actividades políticas por haber recibido visitas en su domicilio de Mercedes Araos, Carlos Bruss y Gilbert Violeta. El mandatario consideró que los argumentos esbozados por el Ministerio Público no justifican la revocación de la prisión domiciliaria, e incluso recordó que él mismo visitó al expresidente cuando se encontraba detenido en un centro médico. Pienso que las visitas que ha tenido el expresidente Kuczynski, o sea, no justifica un cambio de su estatus, más aún cuando incluso yo personalmente lo fui a visitar también a la clínica cuando estaba delicado de salud. Y ahí se ve el factor humano de ir y dar una voz de aliento, un respaldo para que siga adelante, ¿no? Vizcarra, además, se refirió a las declaraciones del presidente del Congreso, Pedro Lechea, quien el último martes le pidió que no tenga miedo de gobernar. Gobernamos todos los días, esto es gobernar, acá comprometernos con los alcaldes, comprometernos con la población para cuidar la niñez, para fortalecerla en valores, en su educación, eso es gobernar, hacer pistas, veredas, colegios, estamos trabajando permanentemente. A pesar del ambiente de tensión, el presidente manifestó estar de acuerdo con el ofrecimiento de Ollechea para iniciar un diálogo. Por supuesto, siempre estamos en cuenta de lograr. Momentos después, el presidente del Parlamento saludó la voluntad del mandatario y le pidió que fije fecha y hora para el encuentro. Qué bueno ha sido escucharlo, presidente Martín Vizcarra. Con el diálogo la democracia se fortalece. Ponga usted día y hora. El lugar puede ser la iglesia de San Francisco, a mitad de camino entre los dos poderes. El Perú está primero. Desde inicios de agosto, el Ejecutivo ha sostenido reuniones con diversas bancadas del Legislativo para discutir acerca de la propuesta de adelanto de elecciones.